Pues bueno, vuelve el rey, vuelve el rey de adivinar las banderas y hoy vuelve otro vídeo de adivinar 100 banderas ¿Cuántas adivinaré? ¿Cuántas? Seguimos practicando, seguimos demostrando que no hay nadie en internet que sepa más de banderas que yo Por lo menos en Youtube, que reaccionan estos vídeos de codicio Si quieres que siga trayendo vídeos de este estilo, te invito al botón de like que no te cuesta nada, te agradece un montón Suscríbete al botón de acercando, activa la campanita de ver si hay ningún vídeo Y venga va, me pongo pequeño aquí abajo Comenzamos, el canal por cierto es Squid, un canal que nunca habíamos visto Así que venga, vamos al lío, venga 100 banderas, eh, let's go Venga, eh Vale, Estados Unidos de América Canadá 2 de 2 México México, wey Brasil Argentina De momento muy fácil todo, son 100, eh Que voy a fallar algunas, para no decir bastantes, pero bueno Reino Unido Que nos he parado Eh, Francia Gabacholandia Germany o Alemania Alemania Italia o Maniga Wonderwall Vale, momento muy fácil, eh Por favor España 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 España, hombre Portugal Portugal Es Portugal Todas aceptadas de momento, muy fáciles Rusia 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 China Japón Japón Muy easy, eh Palazón Vale, esa es Australia Es Australia Vale Nueva Zelanda Ya se reconoce Australia Nueva Zelanda Nueva Zelanda Solo es estrellita roja Y Australia la blanca India Y Australia la blanca Sudáfrica Aquí ganó el mundial de España Nigeria O el Betis El Betis Nigeria Venga, va a decir 20 de 20 con la que viene ahora Venga, bien Mohamed Salah Egipto 20 de 20 20 de 20 en banderas Han... No, espérate, espérate Kenia Me han traído ir a paranoia Marruecos Me han traído ir a paranoia, tío Era Kenia, era fácil Adivinado Me he confundido con una Arabia Saudí Es que están... Están Emiratos Están Emiratos Emiratos Está bien dicho Emiratos Israel Vale, bien Turquía Bien Grecia Grecia O Gris Vale, bien Suecia Suecia Todas acertadas No fallamos, eh Haaland, Haaland Noruega O el Rubius O el Rubius También es de allí Finlandia Que frío Ahora allí, eh En Finlandia Ahora mismo Que frío Dinamarca Dinamarca Países Bajos Países Bajos Países Bajos O Holanda También O Netherlands Bélgica Bélgica ¿Qué número ponía ahí? ¿Qué numerín? Suiza ¿Qué numerín ponía ahí antes? Ahora ponía 34 Pero ¿qué numerín ponía? ¿Qué numerín? ¿Me lo puedes repetir? Austria Es Austria Polonia Es Polonia Hungría República Checa Es Slovaquia Ucrania 40 de 40, eh Son muy fáciles Pero bueno Esta es Espérate Irlanda Vale Me he confundido Contra de Marfil Irlanda Lo he dicho bien Corea Del Sur Sonaldo Es de allí De ahí es Sonaldo Corea Del Norte Me he ponido dos Coreas de aquí Venga va Fácil Esta es Esta es la Vietnam ¿No? Ahí está Bien ¿Vale? Se complica la cosa, eh Tailandia Se complica Se empieza a complicar Tío Falta muchos países sudamericanos Falta Uruguay Falta Paraguay Indonesia Es Indonesia Vale, bien A veces hacemos 50 de 50 ¿Filipinas? ¿Filipinas? Bien Madre mía, tío Singapur 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 Melasia Malasia ¿Qué es Melasia? Me he acordado Me he acordado por la luna y la estrella y malasia zingapú indonesia zirlanca no es si tiene que ser una de esas dios sí 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 yo estaba sabía liberia con un fallo está nunca me acuerdo bahrain kuwait una de esas bangladez nunca me acuerdo de esta tío dos fallos vale está irak irán irán vale bien nepal era esta nepal bien uzbekistán tres fallos chile vale guau tres fallos no está mal colombia es colombia perú de latinoamérica me las sé todas venezuela ecuador bolivia 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 más ahí la paranoia de la cabeza paraguay qué guay y ahora estás de uruguay no también toda la sudamericana ahí está uruguay como adivinado como he predecido el vídeo costa rica repúblico no panamá panamá que me lío 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 da igual ahí se oye al final guatemala guatemala el salvador el salvador honduras nicaragua 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 madre mía tío las paranoias mías cuba república dominicana está ahí república dominicana qué te parece si subimos el nivel esta es haití era cierto jamaica madre mía acerta haití me acordao me acordao barbados sí no 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 sí tendré no trincitobago no es trincitobago esta sí esa es trincitobago tío no me acuerdo de esta no me acuerdo granada 4 fallos Granada Cinco fallos Granada Madre mía, tío Está ahí fallo Joder, si subió el nivel esto Madre mía, si hay fallos Vale, vale, el Vaticano Estas asiáticas, seguro Ahí está Oso fallo Cabo Verde Montenegro Eso, eso, que salga Europa, por favor Que salga Europa No Ya Samoa Esta, esta, esta era Fiji Toma Madre mía Que, no he visto esta bandera en mi vida, eh Tonga Que, vaya tongo me han hecho Si, esta vez suena mucho Eh, Baren 12 fallos Madre mía, las banderas Tregucigalpa Papua 13 fallos Canberra Camboya Laos Armenia Armenia Es Armenia Venga, va Europa, Europa, Europa Andorra Es la misma, es la misma, da igual Son muy parecidas, se puede confundir uno Cabo Verde Es Madagascar Ay, es verdad Laos Micronesia Camborra, Canberra Tubal Canberra Camboya Madre de Dios El nivelito, eh Vale Bahrain, Burain, Buhain Paraos Esta era Malta No Malta, Malta, eh Malta, Malta La hizo bien Zingapur 2 Arcoiris Madre mía, la ira Zayshel Esta me suena a Bangladesh Mongolia, es verdad Bangladesh Qatar Bueno, he acertado Es que era un nivel complicado ¿Qué pasa? Era un nivel complicado O sea, cambió a todo Era un nivel muy complicado Este de banderas, eh He acertado 22 Está muy bien, eh Está bastante bien Bueno, 22 No, he acertado 78 Perdón He fallado 22 Pero está muy bien He acertado Fiji Y he acertado Unas cuantas muy difíciles Que nadie sabía Así que no me digáis torpe Porque ustedes no lo sabíais Haz de no ir Si te ha gustado el vídeo De la tabla de like Suscríbete para ver que siendo Activa la campanita Para no tener ningún vídeo Y yo os dejo por aquí Suscríbete para más Chao, chao El rey sigue aquí